Música En el día de hoy, nuestra organización, Fuerza Juvenil Dominicana, FJD y Ferabé, han decidido salir a la calle, ya que las autoridades, en otras ocasiones, no hemos reunido para llegar a acuerdos y todavía no han cumplido. Le hacemos un llamado a las autoridades distritales y regionales de que le den salida inmediatamente a la problemática de los diferentes centros educativos como Manuel María Castillo, Liceo Silvia Pepín, la terminación del Liceo Puerta Blanca y que empiecen los trabajos inmediatamente en el Liceo de los Chiriperos. Nosotros estamos aquí y solamente vamos a salir de aquí hasta que las autoridades entiendan que le deben de dar salida a la problemática. De lo contrario, vamos a seguir aquí, en el terreno que sea necesario y ustedes están viendo como es que nos están recibiendo, pero no hay vuelta atrás, esto es la calle hasta que las autoridades entiendan. ¿Cómo califican ustedes lo que la policía está haciendo? Ellos están reprimiendo, pero nosotros no estamos defendiendo porque nosotros no tenemos miedo y vamos a seguir exigiendo los derechos de los estudiantes. ¿Cómo es el nombre tuyo? Freddy Pérez. ¿Y el derecho a tu eres? De la FJD y acompañante de la FEDA-B.